¡Muy buenas noches! Esto es lo que piensa de nosotros Dina Boluarte, aspirante a la vicepresidencia por Perú Libre. Teco Fujimori que difama, insulta, agravia y nosotros lamentamos que un menos de comunicación tenga tan baja calidad de profesionalismo. ¿Cuál fue nuestro crimen? Preguntar cuánto dinero de la campaña levantó el secretario general del partido, Vladimir Serrón. Sobre todo cuando hay tantas denuncias sustentadas con una compleja investigación policial y fiscal al más alto nivel en el caso Los Dinámicos del Centro. Está demostrado que existen miembros de Perú Libre que estuvieron activos en la segunda vuelta, haciendo toda clase de llamadas, exigiendo financiamiento, incluso a proveedores de gobiernos regionales afines a la causa. Uno de ellos es Arturo Cárdenas, nada menos que el secretario nacional de Perú Libre, hoy prófugo de la justicia. Una denuncia emitida en Beto a Saber es más delicada aún y apunta a posibles contribuciones de los propios Quispe Palomino desde el Brahe. Por osar incomodar a la todapoderosa Dina Boluarte, le dedicaron estas cariñosas palabras a nuestro reportero. ¿Tú eres vivo? Yo te puedo preguntar 100 preguntas. ¿Te crees vivo? Yo te puedo preguntar a ti si eres una pregunta replicante. Pregúntame. ¿Tu mamá es prostituta? Pregúntame lo que quieres. ¿Te estoy preguntando? ¿Te acabas de preguntar? ¿Y tú vas a preguntar? ¿Verdad? Te acabas de preguntar. ¿Tu mamá es prostituta? Usted cuidado con su lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta. Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Por qué? Es una pregunta sencilla. Es una pregunta sencilla. Déjalo, Marquitos. Ya sabemos. Pregúntale a la cámara, mira. Mira, papito, pregúntale a la cámara. Ahí está. Pregúntame. Ya te dije ya. ¿Por qué eres malcriado? ¿Por qué eres malcriado? ¿Cuál es esta pregunta para mí? A mí le pregunten no. ¿Por qué eres malcriado? ¿Por qué eres malcriado? A mí le pregunten no. Porque el señor le falta respeto. Lamento eso. El tal Marquito es Marco Torres, hijo del abogado de Perú Libre, Aníbal Torres. ¿Qué dice su padre al respecto? Su hijo es Marco Torres, ¿cierto? Que estuvo hoy día en la conferencia de la señora... Sí, sí, así es. ...de la señora Dina Baluarte esta mañana. Sí. Señor, discúlpeme, por favor. Por favor, yo desconozco ese incidente. No sabe nada al respecto. ¿Se han tenido alguna discusión buena ahí? ¿Qué hay allí? Por favor. Pero la... Por favor, no trato esas cuestiones. Hablemos de cosas serias. Sí, pero digamos la agresión de su hijo hacia un periodista no le parece una cosa seria. Bueno, señor, yo desconozco eso. No le parece importante que agredan a los periodistas. Bueno saberlo. Es que en un gobierno comunista las preguntas incómodas no van. En vez de atenderlas y tratar de dar explicaciones, es mejor desaparecer a los que preguntan lo que no deben. Bien, aquí el genio Farid Matuk lo explica con mucha claridad al responder a una publicación de Chela Villasís de la Unidad de Investigación del Comercio. Audios obtenidos lícitamente para una investigación criminal son distribuidos ilícitamente con el propósito de desprestigiar a una organización política. Para empezar, el propósito no es desprestigiar a una organización política. Para eso ustedes no necesitan ayuda. Es hacer periodismo. Sí, pues. Conseguir de sus fuentes información que nos muestra la verdadera cara del partido. Esa que todos los que están comprometidos como Matuk quieren esconder. La corrupción sin freno de cerrón. Los vínculos con movimientos radicales y hasta con el terrorismo. ¿Lo hacemos desaparecer mejor? Como es evidente, el país está partido en dos y lo que necesitamos es transparencia en los procesos en el Jurado Nacional de Elecciones. Mientras no haya una proclamación oficial, lo que debe exigirse a ambos candidatos es la prudencia. Sin embargo, la situación se ha degenerado y nos estamos enrumbando a un punto de no retorno. En un país tan polarizado, no se transita por la sutil área gris en la que habitualmente se ubica la verdad. El gran objetivo democrático es que el próximo presidente o presidenta tenga legitimidad. Si no, nos terminaremos hundiendo nuevamente en una crisis política que frenará la recuperación y hará imposible gestionar de manera eficiente esta crisis sanitaria. ¿Cómo hacemos para que la gente sienta que el próximo presidente es legítimo? Pues afrontando el proceso electoral que, repito, aún no ha culminado con apertura, con claridad. Es imprescindible que la ciudadanía sienta que el colegiado del Jurado Nacional de Elecciones está haciendo un esfuerzo por acoger de manera razonable los reclamos de irregularidades. Lejos de esto, lo que ha sucedido en el Pleno del JNE ha logrado todo lo contrario. Ha despertado más sospechas de las que ya existían. Es más, el jurado que encabeza el cuestionado vocal supremo Jorge Luis Salas Arenas parece haberse esmerado en hacer eco exclusivamente de los intereses de los representantes de Perú Libre. La Constitución exige a los órganos electorales hacer todo lo posible por rescatar la auténtica voluntad popular. Si hay visos de fraude en actas, ¿no es su responsabilidad intentar absolver estos reclamos? Pero eso no está haciendo el presidente del jurado. Prioriza tecnicismo sobre la búsqueda de la verdad. Se ajusta a plazos férreos, inamovibles. Finalmente, interpretan todo en favor de los intereses del lápiz. Lo que se viene reclamando es que hay indicios de fraude en algunas mesas. No todo el proceso, en algunas mesas. ¿Cómo se descarta eso? Contrastando las firmas y huellas dactilares en la lista de electores con la información que tiene RENIEC. Si la firma y huella no corresponde a la supuesta identidad, entonces esa lista debería ser observada. Inicialmente se solicitó, como se lee en este documento publicado por el comercio, información sobre 59 mesas de sufragio sobre las que hay sospechas de juego sucio. La OMP a su vez alegó que no podían entregar la lista de electores porque incluye la firma y huella que interpretaron estaba protegida por el manto de la ley de datos. Hay especialistas que consideran que esa información sí puede hacerse pública en este contexto, sobre todo si servirá para descartar el tan mentado fraude en mesa. ¿Qué iba a manejar esa información? Jueces, no cualquier persona. ¿Y qué cosa es la información que se recoge? La búsqueda del contraste y la verdad. Entonces, yo lo que sostengo en mis votos en minoría es que frente al interés particular debe primar siempre el interés general. ¿O es que no es de interés general transparentar las elecciones? En fin, hay otros que consideran que sí es información sensible y la OMP optó por curarse en salud y negar entregar las listas con firma y huella. La mencionada ley, sin embargo, contiene la posibilidad de presentar un recurso de AVEAS Data para exigirle a una entidad estatal que entregue información negada. En este caso, fue elaborado por Domingo García Belaunde y reclama ya por vía judicial una copia certificada y en sede de las listas de electores por mesa de sufragio a nivel distrital, provincial, regional y en el extranjero, sustritas y utilizadas en la segunda vuelta electoral presidencial 2021. Este pedido es perfectamente legal y está amparado en la misma ley de protección de datos. Ya sería la decisión del juez si se le da sustento o no al recurso. El problema es que AVEAS Data puede demorar años. Lo pueden declarar fundado, sí, pero ya estaríamos bien lejos de este momento. Según especialistas consultados por este programa, sin embargo, la ley faculta al propio Jurado Nacional de Elecciones a pedirle a la OMP la lista de electores. Sería ideal, son parte del mismo mecanismo electoral y pueden usar esa data para enviarle el reclamo específico y el acta al RENIEC directamente para que hagan el contraste. Lo que falta es la voluntad. El riesgo de abrir una etapa probatoria en esta instancia corta de decisión prácticamente inmediata podría acarrear una dificultad en cuanto al cumplimiento del cronograma electoral. Nadie pretendía un espacio para actividad probatoria. Información, cotejo, transparentado todo, ambas posiciones simplemente reconocerían esto es lo cierto y la población en calma. El miércoles la defensa de Fuerza Popular adjuntó peritajes que constataban que las firmas en las actas sospechosas no coincidían con las firmas en el RENIEC. A pesar de estas pruebas, los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones votaron por rechazar el pedido que hizo Fuerza Popular para que se solicite la lista de electores que tiene la firma y huella digital de todas las personas que fueron a votar. Solo Luis Arce votó a favor de esto. O sea, y estaba todo decidido. Salas Arena se agarró de los plazos perentorios para bloquear la posibilidad de que se vea el fondo de los reclamos y se hagan las comparaciones necesarias que puedan darnos garantía de que no hay actas viciadas en una elección tan apretada. Y así el colegiado pretendía, por supuesto, votar igual para que todas las actas que les llegaran pasen sin observación. Son jueces electorales. Si se necesita data para comprobar que no hay juego sucio, ¿no sería lo mejor que se diera el espacio para que se haga ese análisis y luego votar con sustento si el acta vale o no? Si es que la propia autoridad no decide investigar, no decide aclarar los hechos, ¿por qué no se piden las actas del jurado? Muchos hoy citan la situación que llevó a una crisis a los Estados Unidos cuando el presidente Donald Trump apeló a la justicia de su país y exigió que se haga una serie de recuentos. Bueno, adivinen qué. Todo lo que exigió se hizo. Hasta volvieron a contar los votos en los puntos de controversia. Aquí se está pidiendo que por lo menos se le dé un espacio a uno de los contendores para poder sustentar su posición en una defensa adecuada. ¿Qué clase de corte no te permite mostrar evidencia porque hay un cronograma que cumplir? Señor juez, aquí tengo las pruebas de que las firmas son falsas. Ah, no, no, gracias. Se acaba el plazo. ¿Para qué están entonces? Lo que están haciendo finalmente es validar un potencial fraude. Ojo, no sabemos si este fraude en mesa que denuncia Fuerza Popular llegaría a reducir la brecha de más de 40 mil votos que hasta ahora pone arriba Castillo. Pero creemos que los peruanos debemos estar seguros de que así es. Además, si Fuerza Popular no convence, que es una posibilidad por supuesto, entonces tendrán que aceptar que han perdido y punto. Será Pedro Castillo presidente y todos tendremos que aceptarlo. La actitud del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tuvo una consecuencia que generó una tormenta inesperada. El representante del Ministerio Público, Luis Arce, dimitió a sus funciones y dejó sin cuórum al máximo órgano electoral peruano. Además, lo hizo presentando una carta incendiaria en la que hace un feroz recuento de todas las sospechas sobre la idoneidad de nuestras instituciones democráticas. Primero, sustenta su alejamiento de esta manera. Las denuncias por un supuesto fraude, así como la falta de transparencia y ausencia de disposición por parte del señor Jorge Luis Salas Arenas para hallar la verdad electoral, evidencian cuestionables intenciones de decidir el destino de nuestra nación sobreponiendo los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral, vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos. Luego, aduce, hay una larga lista de nombramientos en instituciones claves que fueron hechos durante el gobierno del vacado presidente Martín Vizcarra e insinúa que éste movió sus influencias desde el poder para acopar estos puestos claves. Primero se refiere a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que salió muy nerviosa a negar todas estas insinuaciones. Con respecto a la carta dirigida por el autor Luis Arce Córdoba al Jurado Nacional de Elecciones para manifestar su declinatoria al cargo, en la misma profiere una serie de expresiones agraviantes contra funcionarios de distintas instituciones y contra mi persona como fiscal de la Nación, hecho que merece nuestro enérgico rechazo por contener falsedades. El fiscal supremo Luis Arce también señala a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, como cercana a los intereses de Martín Vizcarra. Ella respondió, fui electa presidenta del Poder Judicial por la Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por 15 jueces supremos titulares el 3 de diciembre del 2020. Bueno, está bien, eso es verdad, pero también es cierto que la hermana de Elvia Barrios es Rocío Barrios, una de las ministras preferidas de Martín Vizcarra. Y por si fuera poco, mientras el lagarto estuvo en el poder, el esposo de la presidenta del Poder Judicial ganó licitaciones por más de 500 mil soles, con el Estado a pesar de estar impedido por ley. Lo que sí es verdad es que toda la nueva Junta Nacional de Justicia fue hecha a la medida de los intereses del depuesto Vizcarra y compañía. El Consejo Nacional de la Magistratura estaba podrido, como se demostró en los llamados audios de la vergüenza. Pero esta nueva Junta creada por Vizcarra vía referéndum es garantía de un manejo limpio. Y a propósito de los audios del harto conocido caso de los Cuellos Blancos, efectivamente hay investigaciones que pesan sobre el fiscal supremo Luis Arce. Este es el segmento más llamativo de una conversación que tuvo con el prófugo vocal supremo César Inostrosa. Está fuerte, pero nosotros somos más fuertes. Somos un equipo de docecita, tú sabes. Juntos somos dinamita. Juntos son dinamita, como Bermejo con los Quispe Palomino. El tema es que le han querido encajar el roche de Cuellos Blancos solo a fuerza popular. Es cierto que en el Congreso intentaron blindar a varios magistrados involucrados, el caso más escandaloso siendo el de Pedro Gonzalo Chávarri. Sí, pero hay para todos los gustos. ¿O alguien recuerda que Duberlí Rodríguez también estuvo metido hasta el cuello blanco en los audios de La Vergüenza? Era nada menos que el presidente del Poder Judicial. Duberlí es recontra hiperarchicomunista, pues. Aquí en los años 80, con la batería seria de la izquierda en la Cámara de Diputados, con un cartel en el que catalogan a los terroristas detenidos por sus crímenes como presos políticos. El escándalo Cuellos Blancos no es exclusividad de Keiko. Aunque nadie lo haya querido resaltar el tótem caviar César San Martín, también le pedía favores a la corte del más corrupto de todos los jugadores en esta historia, el tremendo juez. Pedir al cuestionado presidente de la corte del Callao que interceda en un juzgado para agilizar un trámite de su hermana. Este audio, sin embargo, no figura en el voluminoso catálogo de IDL Reporteros. Qué raro, ¿no? ¿Qué dice el todopoderoso Gustavo Gorriti al respecto? No sabíamos del audio de San Martín. Justo ese no les llegó. ¿Se dan cuenta? En todo caso, el fiscal Luis Arce tendrá que responder por las denuncias en su contra en el marco del caso Cuellos Blancos, que incluye una pericia sobre un supuesto desbalance patrimonial. Está bien, vayan con todo. Pero eso no borra lo que acabamos de presenciar en el seno del JNE. ¿Qué más dice en esta carta de dimisión? Los reclamos de la población serán vanos y los derechos de la mitad de la población serán vulnerados. Las marchas que reclaman el derecho a la verdad no serán escuchadas. Todo parece estar consumado desde hace mucho tiempo atrás. Todo está consumado. Sí, lamentablemente esa es la percepción que existe. 65% de los peruanos creen que hay indicios de fraude, según un reciente sondeo de Datum. Sin embargo, resulta que la ley no permite que ninguno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones renuncie durante elecciones. Y sí, los habituales intérpretes que siempre tratan de sacarle la raíz cuadrada a las normas para adecuarlas a los intereses de los caviares, ahora salen rabiosos a acusarlos de haberse ido a propósito para impedir que la elección culmine. No, es un acto de protesta, porque está viendo como muchos peruanos, como a Jorge Luis Salas Arenas, el hombre del lagarto, no le da la gana de admitir ni una sola prueba para verificar si hay firmas falsas en las actas o no. Es tan simple como eso. ¿Quién es el primer suplente? Víctor Raúl Rodríguez Montesa, el que le soplaba los cuellos blancos que los estaban grabando. ¿Les parece fatal, no? Bueno, esos son los fiscales supremos que tenemos. Algunos tienen que pasar al JNE. ¿Quién es el segundo suplente? Pablo Sánchez. ¿Les parece un magistrado impoluto? Bueno, él fue quien casi se trae abajo todo el caso Lava Jato. Al inicio se rehusaba a integrar las fiscalías anticorrupción y de lavado de activos y manejaba las investigaciones a través de Hamilton Castro. Si se fijan en las fechas en las que Jorge Barata admitió las coimas a Alejandro Toledo, se van a dar cuenta de que se debió imponer alguna restricción para que no se fugue del país algunos meses después. Pablo Sánchez se hizo el loco, al parecer, y obviamente el amigo periodista del cholo sano y sagrado también. Y hasta ahora nadie lo trae. Sigue allá burlándose de los juzgados americanos y dándose la gran vida. Entonces, ¿en quién confiamos? En nadie. En los procesos que deben hacerse de manera adecuada para generar confianza. Punto. Bueno, para sumar a la crisis, la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior ha emitido un comunicado en el que le enmiendan la plana a Jorge Amado Rodríguez Vélez, el representante de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Al parecer, su actitud frente a la controversia no convence a quienes supuestamente representa. Vota siempre a favor de los intereses de Salas Arenas. Y ahora, para echarle más leña al fuego, tenemos este video de una sabrosa encerrona en la que vemos a un grupo de observadores tomándose muy en serio eso de garantizar que se respete la democracia. Estamos en estas condiciones de pandemia, bajo riesgo. Realmente preocupados. Con el col por fuera y saltando también por dentro. Respetando la ley seca. Resulta que están en la casa del doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez. Él mismo lo admite en este comunicado al Jurado Nacional de Elecciones. Dice que el referido video registra la atención brindada en una instancia de descanso a dos observadores que han integrado diversas misiones en procesos electorales peruanos. Se deslizó primero que eran observadores de la OEA, pero esto fue desmentido por Gerardo de Icaza. Circula en redes sociales un video cuyos participantes han sido falsamente identificados como integrantes de la misión de observación electoral de la OEA. Javier González Olaichea, que ha sido observador en muchos procesos electorales en la región, le responde esto. Es peor aún. Son de la misión de observación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en cuya asamblea está nada menos que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, los observadores chupando con el observado. Y se deben haber metido una brava. ¿Cuántas botellas de pisco hay ahí? Una, dos, tres. Y ese tiradito de palte está bueno. ¿Les habrán ofrecido otras variedades de tiradito también? En las manos de ese juez electoral que se mete en cerronas con los observadores, supuestamente independientes, y a quien le ha quitado la confianza, las propias instituciones que supuestamente representa, tienen en sus manos el futuro del país. El jurado hace agua, no convence, y encima se le empiezan a ir los miembros. ¿Qué clase de legitimidad ofrece esto? Esta portada de la República da cuenta de la parcialización. El portavoz del Departamento de Estado dijo que las elecciones en Perú fueron justas y un modelo de democracia. Y ahí al ladito que Sagasti tiene 51% de aprobación. ¡Qué bien es el Perú, ¿no? Hasta el rabioso antiimperialista Vladimir Serrón está contento con la evaluación de los gringos. Más claro el agua, dice en este tuit. Y por supuesto, el impecable jefe de la OMP, Piero Corbetto, lo resalta oportunamente. Pero el mismo comunicado también dice lo siguiente. Apoya a que se dé tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana. Ah, eso es un poco distinto, ¿no? Es decir, el proceso no está culminado y se tiene que llevar a cabo con transparencia para luego proclamar sin sombra de dudas al próximo presidente. A pesar de esto, el candidato Pedro Castillo se pasea por todos lados como si ya hubiera sido ungido, como si ya fuera el presidente de la República. Esto es un evidente psicosocial al que además contribuye el gobierno morado de Sagasti. Ya escuchamos como el moradito correlón proclamó al profe antes de que el jurado nacional de elecciones resuelva. Luego del terremoto, Castillo llegó más rápido que los ministros. ¿Cómo es eso posible? ¿El gobierno no tiene helicópteros y aeronaves diversas para llegar inmediatamente a los puntos de crisis? ¿O dejaron el vacío para que el profe lo llene? Se entrevistó con la alcaldesa, se paseó por la zona de desastre, hasta visitó a la familia del niño de seis años que murió por complicaciones cardíacas, hizo declaraciones políticas frente al ataúd del menor. Mi solidaridad con la familia Pucaya Iguaraqui. Su retoño falleció por no contar con dinero para tratar la enfermedad que padecía. En mi gobierno no morirán personas por falta de dinero. La salud será declarada en emergencia. Pero ahí sí no hay aprovechamiento político. El silencio cómplice y selectivo de los habituales indignados es elocuente. ¿Se imaginan si Keiko Fujimori hubiera hecho algo así? También nos enteramos de que el presidente lo quería tener al lado en la ceremonia del Inti Rain. Beto le sacó la fiesta y el presidente ensayó otro poético discurso en la fortaleza de Sacsayhuaman. El maestro Jorge Berasay Basadre llamó con toda propiedad los podridos, los congelados y los incendiados. Pero, pese a todos ellos, estamos dejando un país que estará en mejores condiciones de avanzar a pie firme hacia un futuro mejor. El único incendiado es Julio Guzmán, el jefe de su partido, presidente. Qué vergüenza, ¿no? Qué obvio todo. El gobierno de turno no está siendo imparcial. ¿Por qué la desesperación de que ya, ya mismo, sea declarado presidente Pedro Castillo? Así, rapidito nomás, ya no revisen mucho. ¿No es lo más democrático que esperemos a la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones? El profe ya se autoproclamó con la venia de muchos interesados que seguro apuestan por una cuota de poder. ¿No es eso lo que denigra la política en nuestro país, los acomodos y los intercambios de favores? Castillo no está respetando las instituciones democráticas. Así, de arranque. Antes del arranque. No sabemos si va a arrancar. Y como si estuviéramos de nuevo en el año 2000, volvió Olivera y trajo la nueva temporada de los Vladivideos. Es como cuando Luke Skywalker apareció en el último capítulo de The Mandalorian. Lo que ahí se ha dado a conocer es muy grave. Kenji pretendía usar máscaras de Anonymous en las marchas. No, en serio, Poppy nunca falla. Parecía humo al inicio, pero hay que poner en contexto lo que salió el jueves. A ver, el primer audio del doc es este. Sería bueno que lo localizaras a él para que él pueda apoyar. Y bueno, tienen que meter ahí un poco de gasolina. Ya tú me entiendes, ¿no? Meter un poco de gasolina. Ese doc. En fin, con quien conversa es con el comandante en retiro Pedro Rejas, comando Chavín de Huanta. Le decían Belmont, porque es Colorado. Su misión, ubicar a Guillermo Sendón, que supuestamente tenía contacto con los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Se está arreglando. Allá arriba se arregla todo. Yo tengo ya hablado con Luis Carlos Arce. ¿Quién, quién? Luis Carlos Arce, Córdoba. Él es uno de los... ¿Es uno de los tres? De los cuatro. Cuatro. ¿Tres? Él tiene tres votos. Con tres ya. Él tiene tres votos. ¿Seguro? Sí. Él no tiene la presidenta, pero tiene a los otros tres. Ya. Entonces me dice, ya, cuñado, esa vaina te cuesta tres palos. A la mierda. Más huevadas. Un palo para cada uno. O sea, tres millones de dólares. Sí. La mierda. Es un palo para cada uno. Eso es lo que piden estos jóvenes. Ya, pero es seguro que... Y te los pagas cuando te entrega, además. Ah, o sea que nos da y... Sí, primero que salga la resolución y después le pagas. Ya. Primero que salga la resolución y después le pagas. Este personaje, Guillermo Sendón, dice que tiene contacto con los jueces electorales a través de Luis Arce. Esto se debe comprobar, evidentemente. ¿Qué es lo que negociaba este sujeto? Supuestamente que se haga una ampliación del plazo para admitir las observaciones. La famosa resolución, que según los magistrados del JNE, nunca fue publicada. Pero aquí está el documento. Y lo firman toditos, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Acaso no hubo pago a contraentrega y por eso la terminaron deshaciendo? Todo esto es muy grave. Y hay que llegar al fondo del asunto. Guillermo Sendón apareció en sus redes tratando de explicarlo de esta manera. No hay ninguna intención, no hubo nunca la intención de hacer ninguna compra de ninguna nada. Es absurdo pensar en eso. Además, los montos de los que hablé fueron absurdos simplemente para saber si ellos estaban realmente considerando la posibilidad de hacerlo. Ah, quería ver si realmente tenían la intención de hacerlo. Bueno, lo cierto es que sí se hizo la resolución. Quizás es verdad lo que dice Sendón y cuando no llegó el pago a contraentrega, retrocedieron y anularon el acuerdo. Esto es muy grave, pero hay que tomarlo con pinzas. En todo caso, este proceso está plagado de irregularidades y sospechas. La mejor salida es que el colegiado empiece a permitir que se revisen y contrasten los reclamos con pruebas para tratar de salvar la poca legitimidad que les queda. Muy bien, y para hablar más sobre esto, nos acompaña esta noche el ex canciller Luis González Posada, a quien le damos la más cordial bienvenida esta noche al programa. ¿Cómo está? Bueno, estamos en una situación muy grave y no sé qué ideas tiene usted ante esta situación y qué salidas le parecen viables. Mire, como un país dividido, confrontado con serias dudas sobre el resultado del proceso electoral y que la única manera, pienso yo, que podría resolverle es pedir una auditoría al secretario general de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Porque una cosa es lo que han hecho los veedores de la OEA acá, y otra cosa es una auditoría. Lo que han hecho es acá verificar entre los organismos del Estado, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, la OEA, cómo ha funcionado. Pero la auditoría tiene otra dimensión. La auditoría significa que un equipo técnico de alto nivel revisa una serie de hallazgos que están siendo denunciados, actas adulteradas, doble votación, votos que, por ejemplo, dan 100% a un candidato y cero al otro candidato. O sea, lo que se rehúsa a hacer, Jorge Luis Salas Arenas. No, como en la segunda, cuando en la primera vuelta en esas mismas mesas, el candidato que resulta con cero ha tenido una importante votación. Lo cual, pues, es realmente irregular, sospechoso. Entonces, decirle, mire, el único que puede pedir esta auditoría es el presidente de la República. No hay otro. Si el presidente lo pide, ellos inmediatamente envían una comisión que ya la tienen armada, porque han tenido la experiencia de Bolivia, donde prácticamente se han repetido hechos parecidos a este y determinaron la anulación del proceso electoral. ¿Por fraude? Claro, y ellos podrían enviar un equipo que un plazo, según me dicen, de ocho días a diez días más o menos, podrían determinar en base a las denuncias, ¿no? ¿Qué cosa ha ocurrido? Es lo menos que podemos aspirar. Mira... Pero, ¿por qué usted ya considera que no tiene legitimidad el colegiado del Jurado Nacional de Elecciones con todos estos escándalos en torno a su actuación? Bueno, primero porque tenemos el derecho constitucional y democrático de exigir la veracidad, que los votos reflejen realmente la voluntad del ciudadano. Y eso acá y en cualquier democracia del mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, se ha hecho conteo de votos muchas veces. El caso más paradigmático fue el año 2000, cuando en la elección entre el que fue presidente Bush del Partido Republicano y Al Gore, se pegaron los votos, se pegaron los votos y... Claro, y definió Florida, ¿no? Y se hizo un conteo de votos. O sea, a nadie se le ocurrió ahí decir esto es golpe, no, no, desconoce la elección. No, es el derecho, se hizo un conteo de votos. Inclusive, cuando no estaban satisfechos, recurrieron a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema finalmente resolvió, por un voto de diferencia, que había ganado en Florida y en consecuencia se llevaba todos los votos al colegio electoral y en consecuencia era presidente de la República, el señor Bush, ¿sabes por cuánto? Por 537 votos, de un total de 6 millones de votantes. Esa fue la diferencia. 0.25. Entonces ahí hubo conteo, hubo 35 días de debates, y ahí a nadie se le ocurrió decir, no, los que no reconocen la elección son golpistas. Eso no es así. Pero eso es lo que está pasando aquí. Es lo que está pasando aquí. Y además, acogiendo, ¿no?, este ruido, evidentemente del lado de los del lápiz, el colegiado, liderado por una persona harto cuestionada, como es Jorge Luis Salas Arenas, ha determinado que no, que los tiempos son perentorios, los plazos se tienen que cumplir y por lo tanto no hay tiempo para revisar el fondo de los reclamos. No quieren aceptar la lista de electores de la OMP para comparar las firmas en los casos que están siendo observados por Fuerza Popular y prácticamente ya han empezado a descartar todas las apelaciones y por eso es que uno de los miembros, Luis Salas, se ha renunciado, se está cuestionando la actuación de otro de los miembros por parte de los representantes de las universidades privadas y entonces esto genera un clima que no nos da seguridad de que allí en el máximo órgano electoral se esté haciendo un trabajo diligente que nos garantice, ¿no?, que tenga legitimidad el próximo mandatario. Lo que queremos nosotros es limpieza, que se resuelvan las observaciones, que se hagan con prontitud, con eficiencia y eso, te decía, eso no es golpismo. Nosotros no podemos aceptar a rajatabla hechos como los que estamos viendo y que han ido perturbando al país, han ido dividiéndolo, han ido generando más confrontación y hasta acto de violencia y van a desestabilizar completamente al Perú si es que esto no se resuelve. La precariedad es muy grande y yo te decía que para que un gobierno sea legítimo tiene que verse hasta el último voto observado. Y ponía el ejemplo de Estados Unidos el año 2000, pero te podía poner la última elección también donde el presidente Trump pidió conteo de votos y se hicieron conteo de votos en varios estados hasta que finalmente salió el resultado. Entonces queremos eso, transparencia, no seguir enredando, dudando de todo lo que está pasando porque ya muchas cosas raras han sucedido a gusto. Primero, son hechos extraños. Mira, el señor Sagasti es un mandatario que no debió estar ahí, es producto del golpe de la calle. Cuando se produjo la vacancia por incapacidad moral de Vizcarra, el presidente del Congreso, constitucionalmente, Manuel Morino, asumió la jefatura del Estado. Eso le correspondía, ¿correcto? Apenas asumió la jefatura del Estado, vido el golpe de calle, donde salían muchos a reclamar que se quede Vizcarra. Insólito, pero era así. Y donde la bancada del partido Morado, a la cual pertenece Sagasti, votó en contra de la vacancia. Desestabilizan al gobierno provisional, lo ajochan, agreden a la policía, lo hemos visto, han agredido con violencia a la policía, que custodian el Parlamento, que evitaba que ingresen turbos al Parlamento y puedan saquearlo y saciarlo como había ocurrido en otros países. Pero el objetivo era uno, que no sea Manuel Morino, sino que sea una persona de su confianza. Entonces ahí lograron dos hechos extraños. Sagasti que tenía una magra votación, que no representaba al partido más fuerte y que además había apoyado ese partido a Vizcarra, y llevaron al Parlamento, como presidenta, también una persona de izquierda con una votación diminuta. De izquierda extrema, además. Sí, ahí se hicieron del poder, tomaron el legislativo, formaron el poder ejecutivo. Esos son hechos que tienen que ser analizados con mayor profundidad, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo los coletazos de esas elecciones, del golpe de calle, que sí ha ocurrido eso, fue un golpe de calle. Yo veo ahora entusiastas que asustan de golpismo, a quien reclama, oiga, yo quiero confrontar las actas, las firmas, con el padrón. Ah, golpe. Pero yo los veo marchar, gritar, movilizarse en las calles, agredir a periodistas, ir a la casa de algunos de ellos a ofenderlos, aterrorizar a la familia de Merino y a la familia Dante de los Flores Aranjo, que fueron hasta su casa, los amenazaron, los insultaron. Eso está bien, eso está bien, según esa versión. Entonces, te digo, es una sucesión de hechos extraños. Bueno, pero en ese contexto, entonces, va a ser bien difícil que se concrete lo que usted reclama, que es que el presidente de la República le pida una auditoría a la OEA. Jamás lo va a hacer, Sagasti. Bueno, sería una demostración de respeto al ciudadano y de transparencia, porque él es un encargado, él no es un presidente electo. Entonces, si yo escucho la voz de la mitad de la población que reclaman algo justo, bueno, háganlo. Yo no sé cómo quedará el registrado en la historia si se niega a utilizar este recurso constitucional que le ha concedido la nación. ¿Cómo es el contexto regional? ¿Usted es diplomático? ¿Tiene experiencia en análisis ya más amplio? Sí, una consolidación de los grupos de izquierda, los grupos inclusive más extremistas. En Cuba tienen 61 años en el poder con un solo partido, el Partido Comunista, con un solo periódico, el Granma, sin ninguna oposición. Tenemos el caso de Bolivia, que ellos tienen, Evo Morales, 13 años en el poder a través de sucesivas reelecciones que terminó en un fraude, lo sacaron y ahora ha ganado Luis Arce, que es un adjunto de él. Es el mismo Evo Morales, por lo cual van a gobernar 18 años. En Venezuela tienen 26 años en el poder, 26 años. Entonces, esta es la realidad y a esa realidad tenemos que responder dentro de un análisis más amplio. Eso puede extenderse a otros países. Perú es una posibilidad. Estamos en una situación grave que hay que analizarlo en un contexto muy amplio, con bastante serenidad, para ver qué cosas podemos hacer, porque si no, las consecuencias van a ser devastadoras, no solamente para el Perú, sino para todo el continente. Bueno, le agradecemos al ex canciller Luis González Posada por haber estado esta noche con nosotros, poniendo en contexto desde su punto de vista esta enorme crisis que estamos viviendo. Pero antes de ir, nos vamos a hacer una mención. ¿Sabías que al cambiar dólares en las calles pones en riesgo tu seguridad? Por eso llega a Como, Fintech de cambio de dólares online en el Perú. Compra y vende dólares al mejor tipo de cambio desde donde estés, ingresando a www.acomo.com.pe y usando transferencias bancarias. A Como es una empresa registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Amigo empresario, vive seguro, vive digital con A Como. Usa el código PROMO CONTRACORRIENTE y obtendrás un mejor tipo de cambio. Ahorra cambiando seguro con A Como. Volvemos. Gilbano Cántaro Tolentino fue arrojado salvajemente del puente por su verdugo. Su familia hasta el día de hoy no encuentra justicia. Yo quisiera justicia para mi hijo Silbano, asesinado en Colombia.